descubren un departamento de 22 millones de pesos de la esposa de Martí Batres una propiedad que mantenían en secreto pero que llama la atención nuevamente ¿quién demonio se compra casas de 22 millones de pesos que y súmela a esto que pertenezca a un movimiento que viene de las causas populares que llevan como bandera la pobreza franciscana la austeridad republicana que el líder de todos ellos pregona que las cosas materiales son un pecado que no debemos de estar pensando en carros de lujo casas suntuosas ropa de marca con un par de zapatos debemos de vivir esta idiotez que nos ha repetido López Obrador más de cinco años es muy común en los presidentes populistas que se han apoderado de ciertos países de Latinoamérica y de otras regiones del mundo en donde ellos muestran un rostro austero para convencer y conectar con aquellos que de verdad tienen hambre y bueno todos tenemos hambre pero hay unos que tienen más hambre definitivamente en este país el 50% de los mexicanos viven en la pobreza y hay un de verdad brutal cantidad de mexicanos que no lo puedes entender en un país tan rico que viven en la pobreza extrema pero todo es causa del sistema que nos ha llevado a esto de hecho en los últimos seis años la presencia de de personas en situación de que haya aumentado y esto te habla de de que no es cierto que primero los pobres y no es cierto que ellos abanderan un proyecto diferente al capitalismo no quiero decir que el capitalismo del todo sea perfecto tiene sus sus lados oscuros y bueno pues es un tema de análisis de muchos expertos que terminan opinando que lo que hay que hacer es hacer esos ajustes que permitan que el capitalismo no devore a las a las clases más desprotegidas que la la brecha social en esta diferencia de ingresos de estilos de vida de nivel socioeconómico no sea cada vez más amplia y siga desapareciendo la clase media que en otros años era la que sostuvo y construyó esta nación la verdad es que son fregaderas enterarte que de pronto un imbécil de de segundo grado porque digo está ahí cubriendo la vacante y para que no aspirara a jefe de gobierno la verdad es que le dieron el juguete unos meses para bajarlo de la contienda porque martí batres siempre soñó con ser el candidato y lo que hicieron fue enfriarlo dan dejándolo ser el jefe de gobierno su sueño aunque sean a más unos meses aunque él no mande realmente y sea claudia la que siga gobernando porque toda su gente es la que está impuesta pero que de pronto te enteres que la esposa de él tiene un departamento de 22 millones bueno al parecer la señora tiene dinero dijera López Obrador ahora el tema es siempre ha sido millonaria pertenece una de estas clases o familias acaudaladas que bueno pues han forjado su su riqueza y la han mantenido pero además la justifican con trabajo esta vivienda la hizo ¿por qué? porque es una excelente profesionista y le pagan carísimo por los servicios que presta o se lo compró trabajando en el servicio público porque que alguien me diga ¿quién demonios se compra un departamento de 22 millones de pesos trabajando en el servicio público? si empezando porque el presidente no quiere que nadie gane más que él bueno pues la revista etcétera hace una investigación excelente sobre la esposa de Martí Batres le ha denominado el departamento secreto de 22 millones de pesos de Daniela Cordero la esposa de Martí Batres regreso de inmediato y platicamos como están amigos excelente jueves ya se va la semana cada vez se va acercando el fin de mes de semana luego el fin de mes y luego cuando nos demos cuenta ya son los 90 días de campaña y bueno qué miedo qué terror qué nervios bienvenidos todos al podcast de la mañana con su amigo Miguel Quintana el Trolles de la red de información digital TV oigan y por la mañana estuvimos programando vídeos de Xochitl Galvez recuerden que en este canal estamos poniendo a Xochitl para poder magnificar aumentar la exposición de ella ante este cerco mediático que le han dado y bueno dicen que en este canal hay una audiencia grande y que llega a muchos sectores bueno pues que sirva para eso para ese fin ayudar a la campaña bienvenidos todos buen día y antes de que arranque porque deje esa imagen de López Obrador a ver siempre les he dicho que jamás deben de permitir que les impongan ideas que estos programas o leer columnas escuchar noticieros escuchar entrevistas convenciones foros lo que a usted se le pegue la gana pero que le permita generar un autoanálisis o un análisis propio de las cosas no autoanálisis no un análisis propio de lo que sucede generar su propia opinión sobre los sucesos eso es eso es tener una sociedad pensante y de verdad si los mexicanos fuéramos así este país fuera diferente el problema es que los mexicanos somos muy dados a el rumor y algunos creemos a favor de ese rumor y otros en contra del rumor sin ir más a fondo y luego nos aventamos unas explicaciones o unas justificaciones para poder ir con esa corriente que dices es en serio cabrón que ese es tu análisis hay que ir más a fondo pero aún así me gusta el ejercicio que se da y a qué me refiero bueno que muchos han comentado sobre el video que hicimos de Ayotzinapa el portazo de López Obrador bueno al palacio de gobierno y muchos han argumentado teorías interesantes argumentos interesantes y lo primero es que parece que no vieron el video desde el inicio en el video del inicio lo dije muy claro los padres ya no son padres porque se han dividido algunos ni siquiera ya siguen en la lucha otros se fueron a Estados Unidos otros parece que los billetearon y otros lograron entender que esto es un modus vivendis y formaron ya un colectivo una organización social como muchas que existen número dos ya no son normalistas ya son afiliados militantes de esta organización y bueno como se manejan todas las organizaciones de oposición que chocan contra el estado para poder conseguir algo esa es la realidad tres si hay muchos padres que están pidiendo justicia hasta el día de hoy no podemos demeritar la lucha para saber qué pasó con los 43 jóvenes y y qué bueno que muchos piensen que es un montaje digo qué bueno porque también puede ser una realidad no necesariamente yo tengo la razón pero en una de esas el que tiene la razón soy yo y no es un montaje yo sigo en la versión de que no es un montaje hay muchas explicaciones dicen muchos es que estaba muy tranquilito López Obrador es así y más en una mañanera es que saben que ya odiamos tanto a López Obrador que les voy a decir una cosa odiamos tanto a López Obrador yo no pero la verdad es que hay un hay un sentimiento de verdad de odio a a Sierra López Obrador que ayer muchos querían que los jóvenes entraran o los encapuchados o los contratados por esta organización que ahora ha formado algunos de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y estaban esperando que entraran para empezar era una manifestación y son así son así o sea algunos la verdad es que bienvenidos a la realidad de cómo es México pero algunas personas la verdad es que la primera vez que se interesan en situaciones de este tipo y si me ha llamado la atención porque de pronto de pronto mezclamos los sentimientos y la verdad es que muchos hubieran querido que ellos hubieran entrado que le hubieran saboteado la mañanera que nomás tiraron la puerta y luego se retiraron que los soldados nomás no intervinieron y yo lo argumenté en una hora en el video una hora me pasé hablando ayer sobre la importancia de que no es tan fácil ponerle la mano encima o un toletazo encima a una organización que a los de Ayotzinapa a ver nos guste o no nos guste Ayotzinapa es un tema delicadísimo delicadísimo y difícilmente López Obrador va a activar o sea difícilmente aunque le estén quemando el palacio porque va a preferir mejor reparar la puerta a calmar un escándalo internacional porque les puso la mano encima aunque no sean los normalistas aunque ya sean pues un grupo de simpatizantes de esta organización que han conformado los padres de familia pero incluso había señores ya adultas ahí ingresando en palacio hay algunas imágenes donde no todos son encapuchados hay algunas señoras que hasta con el mandil entraron y no es la primera vez que ocurre en palacio yo nomás les voy a enseñar esta imagen esta imagen es cuando ya quemaron la puerta de palacio alguna vez y fueron los de Ayotzinapa estas imágenes ya llegaron al palacio igual no hubo resistencia ya no salió ningún soldado ningún policía nadie los detuvo y quemaron la puerta de palacio nacional de hecho quemaron de las que están al frente ni siquiera es la puerta uno como la que derribaron ayer esta ya es una de las puertas más más importantes porque son de las frontales número dos es que esa puerta estaba muy fácil es que las puertas que están al frente ya tienen las vallas que están poniendo por lo de la marcha del 8 de marzo es decir el frente del palacio ya estaba siendo amurallado lo que aprovecharon estos individuos que llegaron ayer era entrar por la calle lateral por donde entran los periodistas cuando van a la mañanera esa es la puerta que destruyeron entonces está interesante la verdad es que yo dicen no es tan fácil entrar con un carro no yo tengo un video aquí con marco levario turco donde estamos caminando y se ve como entra una de las camionetas de los vendedores de ambulantes levantando todo y ahí frente a esa frente a esa puerta miren si si puede existir esto de que haya sido provocado por obrador si claro que es un auto pues un auto un auto show para poder distraer también lópez obrador es experto en eso yo me quedo con la versión de que es real no son normalistas la gran mayoría de ellos no son personas que están encapuchadas pero que militan se suman a esta organización este colectivo que han formado algunos padres y que no es único aquí y muchos me decían porque estás tan seguro porque nosotros bueno al menos su servidor está en Oaxaca y nosotros tenemos un evento con normalistas por lo menos una vez a la semana quemas de camiones secuestros de camiones repartidores tomas de casetas ahorcar la ciudad tomando todos los cruceros no les pone la mano nadie nadie le tiene un terror el gobierno a ponerle la mano encima si se trata de Ayotzinapa pero insisto que bueno que muchos que muchos tienen esta idea hay que defender las ideas yo me quedo en la mía yo tengo yo tengo un argumento distinto y no por eso puedo tener la razón puedo estar equivocado me la juego me quedo con que es real y no voy a defender tampoco a López Obrador ponerme a a y eso decía y si hacemos un video donde contrastamos y dije no para qué voy a terminar pareciendo que estoy defendiendo a López Obrador no a mí me vale madre a mí también me hubiera encantado que hubieran entrado hasta la mañanera les soy sincero a mí si me hubiera gustado que hubieran entrado hasta el palacio de moneda y le hubieran caído ahí no iba a salir corriendo dicen muchos es que no lo agarraron en un protocolo sino es de Estados Unidos o sea ya a ver que no se acuerdan que hace dos años que hace dos años a López Obrador le secuestraron los normalistas le secuestraron la camioneta y lo tuvieron toda una madrugada parado a media calle ya se les olvidó ese incidente y no les pusieron la mano encima y López Obrador se pasó adentro de la camioneta aquí hicimos el video Ayotzinapa es una cuestión muy delicada no es como cualquier otra organización como cualquier otra manifestación los van a dejar que quemen el palacio antes que ponerles un madrazo es es una cuestión de política y y tengo experiencia en ese en ese ramo de tratar con estas organizaciones y más con los normalistas de verdad nosotros estamos aquí curados de de espanto con ellos y pero me gusta me gusta el debate que se dio ayer y me gustan las las teorías que sostienen de hecho hay algunos periodistas este Ricardo Alemán él sostiene que es un montaje o sea ahí estuvo muy muy dividido estuvo muy interesante ¿por qué? porque ya no creemos en López Obrador esa es la razón o sea ya estamos tan así tan escépticos de lo que haga López Obrador ya no le creemos nada que ya o sea tomaron la puerta de palacio es un montaje porque ya no le creemos a López Obrador o sea es de verdad muy interesante como ya está reaccionando la sociedad es el último año de López Obrador y llegó sin nada de popularidad bueno vamos al tema vamos al tema y cuando digo mínimo o sea mínimo de popularidad no me refiero a esas encuestas que publican donde la verdad lo terminan ayudando y aún así cinco de cada diez mexicanos en esas encuestas dicen que le simpatiza pero no significa que lo aprueban bueno vamos a ver la revista etcétera dice hay un departamento secreto de 22 millones de pesos de Daniela Cordero que es la esposa de Martí Batres una nota de Jorge García Orozco Daniela Cordero Arenas esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres funcionaria de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y conductora de Canal 11 declaró en el 2022 haber comprado un inmueble de 22 millones 252 mil 440 pesos 2022 cuando todos estamos saliendo de la pandemia ella tenía para comprarse un departamento de 22 millones sin embargo en el 2023 esa propiedad ya no aparece en su declaración patrimonial que pasó con el departamento de 22 millones para la adquisición de ese inmueble a Condominios Urbanos Premier S.A. de CB fechada el 2 de julio del 2021 en plena pandemia se compró un departamento de 22 millones Cordero Arenas obtuvo un crédito yo quiero un crédito de estos es que esto de verdad esto está peor a ver Cordero Arenas obtuvo un crédito del fondo de la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado FOBISTE yo no sabía que te prestaban 22 millones de pesos en el FOBISTE ala hoy wey bueno según ella el préstamo es por 1 millón 262 mil 266 mil 322 pesos el que coincide con la fecha de compra de la propiedad o sea que solamente pidió un millón al FOBISTE pero se compró un departamento de 22 millones de dónde sacó el resto de los 20 millones restantes en plena pandemia qué negocio tenía o nomás era ser la esposa de Martí Batres el segundo a bordo de Claudia Sheinbaum para la adquisición de ese inmueble a Condominios Premier ah bueno ya leímos eso sin embargo a una solicitud de información al respecto presentada por la revista etc el registro público de la propiedad y comercio de la Ciudad de México respondió que Daniela Cordero Arenas no cuenta con antecedentes registrales que la acrediten como dueña de una propiedad a ver a ver el registro público dice que no tiene un departamento de 22 millones pero ella lo declaró en su declaración patrimonial y todavía dijo que había pedido un crédito del FOBISTE a cabrón desapareció la propiedad de un año al siguiente de verdad es que en su declaración en su declaración patrimonial del 2022 la esposa de Martí Batres Cordero Arenas declaró ese inmueble pero en la correspondiente al 2023 ya no lo declaró ya no está ese inmueble pero tampoco lo dio de baja o sea nomás no lo declaró no ha dicho qué hizo con él estas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales es un delito como corresponde legalmente en el formato que debe de cumplir todos los servidores públicos según establece la ley de transparencia ella debió haber reportado que se dio de baja ese inmueble en caso de que no lo vaya a reportar no solamente no reportarlo pero lo que resulta imposible de ocultar es que declaró que sigue pagando el crédito del fobiste que obtuvo justo en la misma fecha de adquisición de la propiedad ya no declara el inmueble pero sigue pagando el crédito entonces qué pasó la compraventa se realizó porque existe un registro crediticio de la operación según fuentes especializadas en el tema inmobiliario consultadas por etc por el monto del crédito parece que se utilizó para realizar un enganche es decir con el dinero del fobiste hizo el enganche pero pero si tiene un crédito por una casa de 22 millones pero ya no la tiene recuerdan esto que dice que Clara Brugada que en caso de ganar va a perseguir al cartel inmobiliario ya tiene clientes porque este es un caso inmobiliario bastante sospechoso la inmobiliaria condominios urbanos premieres y adcb es una empresa que de acuerdo con su sitio web antes era conocida como inmobiliaria quiero casa s adcb con domicilio en avenida ejército nacional número 425 en el piso 2 de la colonia granada de la alcaldía miguel hidalgo cuenta con un sitio web denominado quiero casa punto com punto mx donde se ofrece propiedades de distintos precios pero no de 22 millones de pesos no me chinguen ay 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 no no si de esas si tienen en el fobiste no quien es daniela quien es daniela cordero arenas la esposa de martí batres esa abogada en una de esas como ha resultado es una abogada de la misma universidad que su concuño tiene 37 años de edad es esposa del hoy jefe de gobierno de la ciudad de méxico martí batres desde el 2012 fíjese bien desde el 2012 trabaja en la auditoría superior de la ciudad de méxico o sea ya es de las que auditan no pues cuando van a encontrar el departamento donde ejerce como directora general de la dirección de vinculación institucional donde percibe un sueldo mensual de 105 mil 846 pesos brutos ok gana 105 mil al mes pues está ganando un millón 200 mil al año y se compró una casa de 22 millones y su sueldo íntegro lo pagaría a un crédito de 20 años y con qué va a comer con qué se va a vestir qué le va a echar de gasolina con qué le va a echar gasolina a su carro entonces cómo le hizo para comprarse un departamento de 22 si tiene un salario de 105 mil recientemente se sumó fíjense bien además fue viral esta mujer se sumó al programa televisivo responde a resbaladas respondes o resbalas perdón es una porquería esa madre respondes o resbalas del canal 11 no voy a poner el vídeo olvídenlo donde comparte pantalla con un sujeto que se llama edgar smolensky y que todos conocen como eddie smol que hueva de cabrón la net en un programa de variedades donde han tenido como invitado al ex tuvieron como invitada a la ex fiscal ernestina godoy recordemos todos se pusieron a bailar y se volvió viral y todo el mundo comentó el vídeo y a mí se me hizo algo muy muy grotesco hoy hoy ernestina godoy es candidata a senadora en aquel momento estuvo ahí bailando en el programa donde conduce la esposa de martín batres y bueno pues cuánto gana en el canal 11 hemos sabido que les han pagado cerca igual de 100 mil un millón al año bueno a lo mejor ya por lo menos ya empieza a juntar para los intereses voy a poner en pantalla los documentos que con los que se acreditó la investigación déjenme ponerlos ok aquí están los documentos que estamos viendo en pantalla la declaración de situación patrimonial de intereses de la Contraloría General que además es lo interesante es donde ella declara el inmueble pero insisto insisto es es un delito no haberlo dado debajo hacia el siguiente año ya no lo declaró ahí están los ingresos que dice que tiene muy claros voy a hacer scrolling al video ahí están los documentos ahí está el documento que se pidió de transparencia la respuesta que les dieron los ingresos netos la verdad la verdad es que está muy detallado y llama la atención son las dos declaraciones patrimoniales la de un año y la del siguiente año y no está el departamento desapareció el departamento que ya había declarado que están haciendo que están haciendo realmente están lavando dinero están lavando dinero acaso o o están robando tanto que cometió la estupidez de declararlo esta señora pues aquella misma trabaja en la auditoría y finalmente al siguiente año alguien le dijo borra el departamento de ahí porque no puede justificarse si se hace una investigación como debiera si la contraloría existiera y fuera autónoma en este momento estarían abriendo ya una investigación porque en una de esas van a ver van a armar un expediente para que la fiscalía intervenga porque aquí habría un caso entonces de enriquecimiento ilícito como es posible que una funcionaria con un con un salario de 105 mil pesos termine comprando una casa de 22 millones de pesos y bueno pues ahí lo más extraño es pues que es la esposa de Martí Batres así de sencillo oigan pues está muy interesante dice Marco Levario que que con esta nota se se le da un duro golpe a a esta a esta corrupción y se les exhibe pues transcribió la 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 nota tal cual estoy estoy viendo que la transcribió tal cual en su cuenta de twitter bueno pues bien bien por este la revista etcétera que hace esta esta investigación me quedo con esa duda hay a ver así como ayer dudábamos muchos de si es montaje o no por varios elementos que ustedes de pronto identifican en este asalto al palacio nacional así hay que revisar esto tiene mucho mucha tela de donde cortar mucha y por cierto alguien le escribió a Marco Levario y le dijo tienes que recurrir al registro público de la propiedad para que informen si la propiedad sigue pero en la nota ahí lo dice si recurrieron inclusive en el registro público les dijeron esta parte es lo que más me llama la atención en el registro les dijeron jamás ha registrado una propiedad entonces por qué Daniela la esposa de Martí Batrés declara un departamento de 22 millones de pesos incluso en el registro público no está es de ella el departamento sí o no a nombre de quien pusieron el departamento para cubrir todo el fraude quizá que hubieran cometido porque a ver aunque se enojen y aunque quieran patalear no te puedes comprar una casa de 22 millones de pesos con 105 mil al año igual mes no 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 y entonces es un tema que te deja volar la imaginación y pensar y cuestionar realmente qué es lo que pasó ahí la casa la casa sí existe la casa está a nombre de alguien más como presta nombre la casa ha sido protegida para que no no los investiguen el crédito de Foviste para qué lo pidió entonces porque está pagando intereses si le sirvió como el enganche de esa casa pues seguramente pero de pronto se vieron en la capacidad de pagar 22 millones de pesos porque iban a estar en un puesto bastante lucrativo una inversión a futuro sabiendo que Martín se iba a quedar en la jefatura de gobierno de la ciudad de México ahí lo dejo bastante interesante ya cometió el error ya cometió la hoy conductora de canal 11 acaba de cometer un error grave porque hacer declaraciones falsas también es un fuerte delito así que ella se tiene que sostener es de ella el departamento pero qué pasó con él y si de pronto de pronto dice no es que nunca tuve un departamento nada más se me ocurrió ponerlo para darle presumida a bote papá tampoco puedes declarar propiedades y manifestar que que si son tuyas en una declaración patrimonial no es muy delicado la declaración patrimonial así que bueno lo único sabemos es que no va a pasar nada no va a pasar nada porque el cuñado de Martí Batres es el que quedó de fiscal el que sacó su título en 24 horas y por ahí no viene y Gers Manero bueno Gers Manero sigue vivo no sabe en alguien y finalmente pues no 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 difícilmente para esta para este momento no los van a perseguir pero por eso es la desesperación para que la ciudad de México no se pierda y ellos puedan tener la impunidad que les podría brindar la abrugada con todo y sus arranques y sus locuras pero están aterrados porque Taboada Taboada cuando cuando se pensaría que le costaría más trabajo no Taboada ha estado generando ya un empate ahí en la ciudad de México que nos va a dar una elección muy cerrada pero hasta el propio López Obrador reconoce que la ciudad de México pues ya se volvió azul que la ciudad de México es compreservadora en pocas palabras que la ciudad de México ya no vota por Morena pues es clase media López Obrador se le olvida que la clase media le dio una gran oportunidad y los traicionó bueno pues yo lo dejo hasta aquí bastante interesante de verdad bastante interesante gracias a la revista etcétera gracias a Marco Leval de Turcot por permitirnos hacer esto este de volarnos su nota de piratearnos este su nota y gracias a Al Escobar la directora de la revista etcétera por pues por por darles los créditos así debe de ser bueno cuídense mucho suscríbase al canal dele click a la campanita comparta el video comente el video y y muéchese la verdad miren la verdad es que jamás les había pedido que nos ayuden les voy a pedir que me ayuden porque ahí vi una casita de 22 millones de pesos que me gusta y como ya vi que es re fácil comprar una casa de 22 millones de pesos aunque ganes 100 mil o sea pues ustedes cáiganle en una de esas nos compramos la casa también y aquí lo importante es que yo no tengo estoy obligado a reportarla y no voy a cometer la estupidez de reportarla para luego ya no reportarla y desaparecerla en fin cuídense gracias nos vemos en la noche y no dejen de ver el material de Xochitl Galvez gracias gracias de verdad gracias totales y no dejen y no dejen y no dejen